Bienvenidos cabarradas, esta es una guía corta para mostrarles la ubicación de los 16 castellanos mecánicos. Recuerden, es uno por capítulo, pero en algunos casos es posible volver a algunos de los castellanos y capítulos anteriores que hayas pasado de largo. Destruirlos todos te harán el cuchillo primario, un cuchillo que al ser mejorado al máximo se volverá indestructible. Comencemos. 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 Comencemos.